Pues el objetivo de este libro es poner de manifiesto la evolución que tuvo el marxismo revolucionario a lo largo de un dilatado periodo de tiempo que culmina con la revolución rusa de octubre. Entonces, esto implica que mi visión, al menos la mía, no es compartida. Por supuesto, es que el siglo XX es el siglo de la revolución rusa, de la misma manera que el siglo XIX lo fue de la revolución francesa. Y entonces, pues, utilizo el símil de la revolución francesa como referente de una teoría de la revolución. En fin, tiene una fase moderada, girondina, una fase más radicalizada, la arcovina, y después viene un periodo de estabilización, incluso de retroceso, que es Termidor y el Bonapartismo. Es analizar un contexto bastante complejo. Complejo por diversos motivos. Porque atiende a una época nueva, que es el desarrollo del capitalismo a partir de la fundación de la Segunda Yuta Nacional, que coincide también con el final de una gran depresión económica. Y entonces, en este periodo, pues, el marxismo no había analizado algo, digamos, tan avanzado, que Marx murió. Y Engels, cuando plantea, digamos, la situación del marxismo de la época, dice que él y Marx, bueno, estaban ya superados, porque aquí había una serie de connotaciones nuevas en el capitalismo, que ellos no tuvieron tiempo de analizar. ¿Cuáles eran estas connotaciones nuevas? Entre otras, el desarrollo de este capitalismo hacia lo que genéricamente se llamaba el imperialismo, y también, digamos, una evolución de los componentes mismos del capitalismo, como era la evolución tecnológica, que dio paso a la Segunda Revolución Industrial, que implicaba, digamos, una serie de sectores industriales que no tenían nada que ver con la Primera Revolución Industrial. Y eso dio a Alemania, en concreto, digamos, una preeminencia en este periodo. Y, curiosamente, también el Partido Socialdemócrata Alemán, que de alguna forma respondía a lo que era la ortodoxia marxista, pues, se había quedado también desfusado, porque esa evolución necesitaba una serie de innovaciones importantes. Es decir, la crisis de crecimiento que conoció la socialdemocracia iba acompañada también de una crisis de identidad que requería, digamos, una serie de ajustes importantes. Sí. Ya planteé inicialmente que el Partido Socialdemócrata Alemán era algo así como el Partido Modelo. Todo el mundo tenía que seguir las huellas que marcaba la socialdemocracia alemana, y ahí ocupaba un lugar destacado, como usaba, pues, Kautsky, Bernstein, y otra serie de ideólogos de la socialdemocracia. Nadie resistía, nadie ponía en duda, digamos, la doctrina socialista que, por ejemplo, planteaba Kautsky, pero, a medida que iba avanzando el tiempo, y cuando reclusecían, por así decirlo, las contradicciones dentro del capitalismo, en forma de conflictos bélicos, o cuando sonaban, digamos, las trompetas de guerra en Europa, y aparecían los nubarrones de una posible guerra, pues, ahí realmente empezó una confrontación de ideas muy importante, ¿no? ¿En qué consistía esta confrontación de ideas? Pues, la socialdemocracia alemana se había acostumbrado a actuar dentro del sistema vigente, es decir, el capitalismo de entonces, porque obtenía una serie de ventajas, mediante una política de reformas, que generalmente mejoraba la situación de la clase trabajadora. Hombre, Lenin llegaría a decir, claro, estaba mejorando, porque en ese país, como en tantos otros, la aristocracia obrera que se fue creando, pues, no era capaz ya de plantearse la revolución como lo hacía, por ejemplo, la socialdemocracia rusa. De hecho, en Rusia es donde aparecía en el programa, y en ningún otro programa, el hecho de que la toma del poder debía ser a través de una insurrección armada para implantar la dictadura del proletario. Eso expresamente, y no era simplemente una cuestión programática, porque lo programático, sin contraprestación en la acción, era algo que caracterizaba a la socialdemocracia alemana, por ejemplo, y europea en general. Es decir, que lo que se llamaba la táctica ya comprobada de la socialdemocracia alemana era decir, bueno, la revolución está ahí lejos, de forma más o menos automática, y llegaremos ahí, con tal de que, mientras tanto, vayamos a avanzarlo en un proyecto de reformas sociales que mejoren la condición de la clase trabajadora y lleguemos cada vez más cerca a lo que puede ser un Estado socialista. De hecho, pensaba que de arrancar este tipo de conquistas, pues, podían alcanzarlo. Claro, la pregunta es, ¿por qué la socialdemocracia había alcanzado este poder tan importante? Pues, entre otras cosas, porque había sorteado, como podía, una política represiva mediante las leyes antisocialistas en Alemania, y en 1890 estas leyes antisocialistas, pues, se eliminaron. Y a partir de entonces, los avances electorales fueron espectaculares, de forma tal que, a principios del siglo XX, pues, todo el mundo decía, bueno, de seguir así las cosas, dentro de 10, 15 o 20 años, al sumo, pues, la socialdemocracia estaría en el poder. Pero aquí se tenía que confrontar el socialismo de la época con otro hecho muy importante, ¿cómo caracterizar al Estado? No se había dicho que el Estado era su Estado de clase y que no había forma, digamos, de transformarlo, a no ser que desde fuera, a través de la acción extraparlamentaria, se estableciera otro Estado, obrero en este caso, que realmente pudiera confluir con las ideas del socialismo. Bueno, aquí, dada esta situación tan diversa, ¿no?, en el pensamiento, pues, lo que realmente quedó consolidado de la socialdemocracia alemana era que, bueno, había que seguir con esta táctica porque daba sus frutos, ¿no? Y cuando eran atacados por la izquierda revolucionaria que señalaba que la socialdemocracia alemana había prácticamente abandonado la idea de la toma del poder, y eso se manifestó, curiosamente, de una forma bastante abusada, cuando estalló la erupción rusa de 1905. Claro, aquí nos encontramos con un socialismo de Cariz bien diferente y que tiene conectaciones incluso actuales, al analizar, por ejemplo, Rusia y su deriva, porque, por aquel entonces, la lucha entre eslabófilos y ocidentalistas tiene mucho interés, para entender el escenario ruso en particular, pero tiene interés también porque, a partir de ahí, en Rusia, concretamente, se plantea la importancia del factor subjetivo, es decir, el partido, como elemento importantísimo, más allá de los progresos que objetivamente realizara el capitalismo, cosa que estaba haciendo entonces a Rusia también, pero daba más importancia a la conquista del poder a través de la movilización de las masas mediante primeros partidos populistas, como era los Narovniki, y el propio hermano de Lenin fue uno de los populistas más señalados y que influyó también en Lenin a la hora de plantearse, ¿qué tipo de partido vamos a crear una sociedad agraria con un campesinado que no tenía unos conocimientos ni de marxismo ni de ninguna otra especie de pensamiento, salvo la resistencia a un régimen oprobioso como era, digamos, el farismo? Bueno, de hecho, todo el mundo caracterizaba a Rusia como la más negra sociedad donde se oprimía a todo el mundo y donde el exilio, la deportación y el encarcelamiento era lo más habitual y, sin embargo, si uno analiza la propia trayectoria de Rusia, uno se da cuenta que de ahí va a emerger, digamos, no solamente la importancia y el factor subjetivo para alcanzar la Rusia, sino cuáles eran los pasos que debía dar Rusia como eslabón débil de la cadena imperialista para influir en el resto de Europa, particularmente en Europa occidental. Y bueno, casualmente, en 1905 cogió de una forma desprevenida al conjunto de la sociedad de entonces porque nadie esperaba que esto pudiera ocurrir. De hecho, en la Seguridad Nacional, cada vez que se abordaba el tema de Rusia, se decía, no, es que esto se ahoga en un vaso de agua. Claro, con ese pensamiento, ese diente, que había una especie de malentendido entre la socialdemocracia occidental y la socialdemocracia rusa, ¿no? Y aquí quiero poner énfasis en una serie de cosas. La idea del revolucionario profesional, la idea del partido único, la idea del centralismo democrático, han sido distorsionados de tal forma a lo largo de la historia posterior que el propio Lenin se vio obligado en 1917 a decir, pero vamos a ver, si es que la socialdemocracia rusa de ahora, 1917, no es la misma que en 1890 o 1900 o 1905 como mucho. Ha cambiado todo. Ahora el Partido Socialdemocracia Russo es un partido de masas que tiene como objetivo transformar la sociedad. Y bueno, entonces, en el libro, ahí se desarrollan las diferentes fases, como se pasa de la revolución de 1905, que fue más espontánea que cualquier otro episodio revolucionario similar, y luego la revolución de 1917 con sus diferentes etapas, con doble poder, donde se inaugura, digamos, gobiernos de coalición de diferente tipo, desde los más moderados hasta la entrada de los socialistas con una hegemonía bolchevita, incluso en los órganos de doble poder, los únicos. Sí, la idea de la emergencia de un fenómeno nuevo como era el imperialismo en una sociedad cada vez más globalizada, eso se parece a la actualidad, se habla de globalizar, pero bueno, esa globalización ya se había dado entonces, en menor escala, evidentemente, pero con una importancia decisiva para entender los acontecimientos de aquella época. El imperialismo consistía en la conquista de la mayor cantidad de colonias para extraer, digamos, un superbeneficio a través de la penetración en esas colonias. Cuando esa conquista de las colonias se había agotado, y cuando Alemania entra, por ejemplo, a la Giza, porque no había conseguido ninguna colonia, a pesar de que se había desarrollado incluso más que otras potencias europeas, como Bélgica o Francia, pues ya empiezan los tabones de guerra a resonar, y es evidentemente la idea de que el imperialismo está generando una serie de contradicciones imperialistas que desembocan necesariamente la guerra y la revolución, y será al menos la perspectiva de la izquierda revolucionaria. ¿Qué ocurrió? Pues Kowski, con el fin de salvaguardar la vieja táctica conocida, pues dice, ah, pero vamos a ver, es que el imperialismo actual no es como las formas de dominación anteriores, este tiene una serie de características propias, como que el capital financiero y el capital industrial no van de la mano, sino que tienen unas contradicciones internas propias que hacen que se pueda, por ejemplo, entablar una alianza con el capitalismo industrial para enfrentarse al capital financiero, que es el que realmente está impulsando el imperialismo. Bueno, de ahí saca Kowski la idea del superimperialismo. Y que da pie a que el estancamiento electoral del Partido Socialdemocrat alemán pueda encontrar una puerta de salida con nuevas alianzas con la clase media e incluso con el capital industrial para enfrentarse al capital financiero. Esta era la posición de Kowski, ¿no? Y Lenin, en cambio, en esa famosa obra, el imperialismo, última fase del capitalismo, pues ya da otra interpretación y señala que, bueno, esa visión entre capital financiero y capital industrial es una falacia total y lo que hay que hacer es luchar contra el imperialismo y la guerra. Bueno, pues ahí, ya como todos saben, pues la izquierda revolucionaria, particularmente Lenin y otros dirigentes bolcheviques, junto con Rosa Luxemburgo, en un principio eran una minoría, pero ya en 1915, debido a los regreses militares de Rusia, que fueron tremendos, y a la provocación de una guerra que se pensaba corta, pero que llega a ser una guerra demasiado agotadora y que realmente abate los ánimos en todos los frentes. Y en ese momento plantean la necesidad de romper con la Segunda Internacional que había aceptado, digamos, el imperialismo con los créditos de guerra, agotando a favor de los créditos de guerra, y que eso prácticamente significaba la bancarrota de la Segunda Internacional. A partir de ahí, se inicia un movimiento de agrupación de fuerzas para combatir el imperialismo y eso da lugar, digamos, a las conferencias de Chimehual y de Quintal que agrupan y tienen cada vez mayor importancia a aquellos que se vuelven a la guerra. Porque el grito que había planteado la Segunda Internacional de Guerra a la Guerra lo dio fruto, porque cuando estalló la Primera Guerra en 1914, lo primero que hicieron los socialistas de cada uno de estos dos países era plegarse a los designios de su propio país y transformaron, digamos, las ansias de cambio por una especie de nacionalismo patriotero que consistía en defender los créditos de guerra pasados a guardar el bienestar de la propia sociedad que podía ser atacada. Generalmente, casi todos los países consideraban que Rusia era la principal potencia que había de combatir y, bueno, otro esporte que era Alemania, lógicamente. Bueno, y en esas circunstancias es como las contradicciones más fuertes se producen en Rusia y eso explica el estallido de la revolución rusa también, aunque ahí hay, evidentemente, más ingredientes a considerar. Hay bastantes conexiones. A pesar de la aparente lejanía de los agradecimientos que estamos considerando, pues muchos de los temas se repiten una y otra vez. La composición de cada uno de estos asuntos hoy en día y como es que se planteaban durante la época de la Segunda Internacional eran, evidentemente, diferentes, pero tanto cualitativa, cuantitativa, como cualitativamente. Pero hay una cuestión que me llama bastante la atención, aunque en el libro no aparece planteado así abiertamente, es que el factor subjetivo, la importancia del factor subjetivo, así expresado en abstracto, a lo mejor no dice nada. Pero, claro, si uno analiza la sociedad actual y ve, digamos, cómo hay una desafección hacia la política, cada uno sabe guardar su propia identidad individual, y los bienes materiales a lo mejor son importantes, pero no tanto, habría que completar esto con algo así como un refuerzo espiritual, por expresar una especie. Entonces, esa idea ya había surgido en la época anterior a la Revolución Rusa, cuando el objetivismo, el progreso, ese objetivismo en el sentido de que, bueno, la rotación interna del capitalismo conlleva automáticamente a su propia destrucción, aunque no hay que hacer nada, sin esperar que esas contradicciones se desarrollen más, y ya está. Y a partir de ahí, en la época de la Segunda Internacional, la cuestión de las masas y el comportamiento de las masas, lo que ellos, algunos sociólogos llamaban la anomía, la falta, por así decirlo, de identidad, podía hacer que las masas fueran peligrosas y eso implicaba la necesidad de controlar esas masas mediante diferentes sistemas, aparte del represivo, y, bueno, eso tiene unas características bastante similares hoy en día. ¿Qué busca la juventud? ¿Qué quiere? ¿Por qué se desvincula de las cosas? Entonces, todo esto se pueden encontrar, digamos, planteamientos similares en la época de suena Internacional.